Bueno En este momento me encuentro ya en París Como pueden ver a mi espalda está la Torre Insel A este lado tenemos el río Sena No sé si todavía se pueden revelar fotografías en sus aguas Y bueno, voy a ir a caminar un poquito más para este lado Hacia Chanté-Marc Para los que nos están preparando Más fotos En este momento en el National Park Hacia Chanté-Marc Hacia Chanté-Marc En la línea en la línea de la 앞 En la línea de la línea de la zona En la línea de la línea de la línea cuando ¡Suscríbete al canal! Un saludo y un beso a todos por ahí